En esta oportunidad hablaremos de dos adicciones específicamente, la adicción al alcohol y la adicción al tabaco como tal, pero también hablaremos de sus efectos y de un elemento que es importante que está asociado a los dos, que es el fenómeno de la tolerancia y el fenómeno de la abstinencia y por supuesto un tercer punto que tiene que ver con la presión social. Regularmente se pregunta o se nos pregunta por qué si tanto el alcohol como el tabaco son dos sustancias que son legalmente permitidas, estarían dentro de la categoría de adicción. Pues muy bien, tenemos que empezar diciendo entonces que normalmente la puerta de entrada para las adicciones empieza por lo general con el cigarrillo, una sustancia que se inhala, que es a través de la boca y que tiene un elemento que es importante y es la presión social. En la medida en que el estar consumiendo una sustancia está relacionada con el control. Recordemos que el control tiene que ver con esa capacidad que tiene el individuo para distanciar, eliminar o cortar una determinada acción. Una adicción entonces decíamos en su momento que es la incapacidad o la dificultad de tener control sobre el uso y el abuso. Quien inicia el consumo del cigarrillo por lo general lo hace también de una manera experimental a través de lo que vemos en los medios de comunicación, a través de lo que se puede ver en los barrios, en los sitios donde vivimos. Una vez se tiene esa primera experiencia, más allá del placer, porque en su primer momento no genera ningún placer, si encuentra un refuerzo social y es hacer parte del grupo, ser reconocido y entrar dentro de un supuesto estatus de reconocimiento dentro de un grupo. El consumo habitual entonces del cigarrillo va a estar asociado no tanto al incremento en el tiempo dedicado al consumo del cigarrillo, sino en la frecuencia en que se utiliza el cigarrillo, las marcas que se van a utilizar, el tipo de cigarrillo que se va a consumir, pero adicional a ello, hay una cosa importante frente al tabaco y es que el consumo del tabaco enlentece las respuestas neuronales, además de que tiene por supuesto efectos fisiológicos a nivel pulmonar, a nivel de los dientes por supuesto, en la pigmentación y demás. Pero entonces encontramos lo siguiente, se empieza entonces a experimentar por diferentes sustancias asociadas a la nicotina, entonces tendríamos el tabaco, el cigarrillo, la pipa y hoy en día estarían los famosos cigarrillos electrónicos, que también tienen nicotina dentro de estos líquidos que se utilizan para estar utilizando los que se van a denominar después vapeadores. Pero más allá de eso, entonces encontramos que las personas consumidoras de tabaco empiezan a aumentar y a escalar y a moverse dentro de la diversidad de sustancias de nicotina, aumentando cada vez más la dosis. El asunto es que empieza a presentarse abstinencia, significa un cambio comportamental y emocional cuando los periodos entre el cigarrillo y el cigarrillo es demasiado amplio o cuando no hay la posibilidad de poder fumarlo, cuando hay una interrupción abrupta. Esos cambios emocionales están asociados básicamente primero a la irritabilidad, a una sensación de desasosiego y a la necesidad de percepción que se tiene frente a que yo lo necesito para poder funcionar. Lo encontramos de diferentes formas también. Después de un almuerzo hacemos asociaciones entre el cigarrillo y el tinto que ayudan a la digestión. Están asociados al manejo, por ejemplo, de estado emocional. Alguien puede decir que se encuentra estresado o se encuentra irritado o se presenta con ansiedad y asumen que fumar les genera a ellos una sensación de placer y de bienestar, por supuesto. Hay aparentemente un decremento de la actividad fisiológica como tal. Estamos entonces ahora con la segunda sustancia, el alcohol, otra sustancia socialmente aceptada. El alcohol tiene una particularidad y es que a diferencia del cigarrillo, en el cigarrillo normalmente se ofrece en los ámbitos sociales de amigos o de pares. En el alcohol desafortunadamente no. Pareciera encontrarse en las investigaciones que el primer ámbito donde el individuo tiene acceso a el licor, ya sea a través del vino, de la cerveza o del aguardiente o bebidas con mayor contenido de alcohol, es en casa. Las reuniones familiares por lo general están asociadas a alegría y bienestar versus alcohol. Pareciera que no hay posibilidades en tiro de vivir alegría si no es asociado al consumo del alcohol. Pues bien, el alcohol también va a entrar dentro del ámbito de lo social y se utiliza básicamente para establecer mejores relaciones con los otros. ¿Y esto debido a qué? A que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. En su primera fase del consumo, el alcohol asciende porque genera euforia y al generar euforia llega en un momento en que va a generar algo que llama desinhibición moral o comportamental. Es cuando encontramos que alguien dice, no, yo me tomo dos traguitos, dos cervecitas y entonces ya puedo salir y hablar con la chica o salir a bailar. Es decir, que la capacidad que tiene el lóbulo frontal de hacer un juicio más certero frente a las habilidades se va a ver mermado por la ingesta de esta sustancia. ¿Cuáles son sus efectos? Pues tenemos que hay pérdida de coordinación a medida que la cantidad de alcohol que se ingiere en el organismo pues obviamente va lentificando las respuestas motoras, las respuestas de juicio, el equilibrio, la desinhibición moral, la pérdida de control motor, etcétera. Pero de manera recurrente este tipo de cambios y en la medida en que el comportamiento se hace cada vez más frecuente en fines de semana o entre semana comienzan a presentarse cambios comportamentales. Ausencia al trabajo, mentiras, dificultades en el manejo y distribución del recurso económico, conflictos familiares y por supuesto inestabilidad emocional al respecto. Tanto el tabaco y en este caso los derivados de la nicotina como también el alcohol son procesos de adicción de largo aliento. Eso significa que se pueden desarrollar a lo largo de la vida y habrán algunos picos que estarán asociados necesariamente a algunas dificultades familiares a nivel de comunicación, problemas socioeconómicos, incluso dificultades asociadas al estado de salud frente a enfermedades. ¿Qué surge entonces como pregunta recurrente al respecto? Y es ¿por qué si el alcohol y el tabaco son sustancias legalmente aceptadas en la sociedad están dentro de la adicción? Básicamente por dos elementos, porque hay una pérdida de control sobre el uso de esta sustancia y en segunda instancia porque hay una afectación sobre las áreas de ajuste a nivel familiar, a nivel afectivo, a nivel social e incluso en algunos casos a nivel legal. Hacia el final normalmente de esta conducta adictiva vamos a encontrar en el ámbito de la salud específicamente o de lo biológico enfermedades que están asociadas al consumo de una determinada sustancia. Podríamos traer aquí una reflexión de un texto que habla o que se refiere a que nosotros morimos como hemos vivido. Eso significa que normalmente las personas que son consumidoras del tabaco, por ejemplo, tienen muertes al final asociadas a problemas de EPOC, problemas respiratorios, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de los que son consumidores de alcohol podemos encontrar enfermedades asociadas como cirrosis hepática o pueden estar asociadas con problemas epidémicos o demás. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias de este tipo de adicción se va a identificar a lo largo del paso y por eso algunos consideran que no son tan dañinas y que se pueden controlar. Y por último, hay una pregunta recurrente alrededor de estos dos elementos y tienen que ver con las habilidades sociales y la presión de grupo. Cuando yo tengo que acudir al cigarrillo o acudir al alcohol para mejorar mis relaciones sociales con los otros, está mostrándome o está siendo indicador de un déficit en habilidades sociales, como iniciar una conversación, sostenerla, desarrollarla, cerrarla, hacer una petición, hacer un ofrecimiento, a responder preguntas, ser capaz de decir no frente a una invitación y ese último no quiero ligarlo en este momento con la presión social. Es cierto que los seres humanos somos seres sociales y en esa medida nos desarrollamos dentro de un ámbito siempre social. El primero, la familia. El segundo núcleo o el segundo espacio sería la escuela. El tercero, el ámbito social y en ese estaría también vinculado al ámbito laboral. La necesidad de ser reconocido por el otro, de ser tenido en cuenta, de ser vinculado para ser parte de y tener identidad, son elementos fundamentales en el desarrollo por supuesto de la personalidad y de la identidad. Sin embargo, cuando en el proceso de desarrollo afectivo y psicológico en madurez, la persona necesita de una sustancia, significa que han habido espacios en los cuales no han podido desarrollar estas habilidades. Este es el momento. De manera o a manera de síntesis, recordemos tres aspectos. El primero, recordemos que una adicción es la pérdida de control del uso al abuso. Que el alcohol como el tabaco son adicciones en la medida en que afectan a nuestras áreas de ajuste, limitan nuestra capacidad de toma de decisiones y más adelante van a estar asociados por supuesto a enfermedades como tal. Y tercero y último, recuerda que la confianza, el reconocimiento y valoración de sí mismo parte en primera instancia de reconocer mis propios límites y de entender que el medio social, los amigos, el trabajo, la sociedad, son espacios donde yo puedo interactuar con ellos, pero que no me definen, solamente contribuyen. Este ha sido un momento también de reflexión. Muchas gracias y buena tarde.